El dolor de Carlos V El dolor de Carlos V Eran tiempos de lucha contra los ingleses que habían invadido Francia Carlos V se hizo consagrar, como casi siempre sucede en Reims Estaba casado con Juana de Borbón El 24 de mayo de 1364 la pareja real entró triunfalmente en París Juana que era hermosa montaba un espléndido caballo y vestía exquisitamente Por la noche un gran banquete reunió a todos los nobles Que estaban junto al rey en aquella guerra de los cienarios París se transformó durante dos días en una gran quermés La reina Juana fue colmada de alabanzas, de regalos, etc. Bueno, en realidad aquellos reyes Que después terminaron queriéndose Habían sido unidos del modo acostumbrado Es decir, sin que mediara una iniciativa por parte de ellos El matrimonio se había celebrado cuando Juana tenía 12 años y Carlos 13 Sin embargo, Carlos era precoz en amores A los 15 años ya era el amante de una dama de la corte Que según la crónica lo despabiló con refinamiento Parece que estaba dotado de un temperamento más bien generoso Y se había encargado a cierta edad de todas las mujeres que dormían en el palacio Desde las cocineras hasta las esposas de los consejeros del trono Incluso con alguna de esas damas Carlos tuvo un hijo llamado Juan de Montegú Que fue ministro Carlos VI Y otro hijo llamado Udar Datenvil Que fue magistrado en Juan Pero bueno, cuando llegó al trono Carlos abandonó la vida licenciosa Cuentan que expulsó a todas las amantes Incluso también a los que habían sido cómplices de aquellos entreveros Pues quería cumplir con sus títulos de esposo y de rey De forma irreprochable Así para evitar tentaciones Se rodeó de una corte de desconocidos Ya rey, Carlos estuvo a su lado con más frecuencia A Juana de Borbón La hizo participar en el gobierno La llevaba regularmente al consejo Donde incluso tenía un asiento reservado Cuando se reunía el parlamento Juana se sentaba al lado del rey Y el rey le consultaba cada tanto alguna cuestión Carlos la llamaba a su bella luz Y el sol de su reino Y lleno de alegría no pensaba más que en hacerle regalos Y en cubrirla de joyas y felicidad Pero por desgracia Si el matrimonio aquel constituía la dicha del rey Fue fatal para Francia Carlos y Juana eran prismos Hacía tiempo que la iglesia ya no hacía respetar las leyes que habían dictado Con referencia a la consanguinidad Y concedía muy fácilmente dispensas para matrimonios entre parientes El matrimonio de Carlos y Juana era más de seis veces consanguíneo Lo que para muchos amenazaba con reportar serias taras a los herederos Pero no sólo Carlos y Juana habían cometido la osadía de casarse siendo primos Sus predecesores ya venían uniéndose del mismo modo Sin respetar los lazos familiares Así que... Ellos mismos estaban en peligro de agarrarse a alguna cosa Digo yo que no soy médico Así decían los médicos Ahora bien, Carlos y Juana sin atender lo que decían los doctores Desearon tener hijos Al cabo de tres intentos Juana dio a luz al delfín Carlos Como sus partos anteriores habían fracasado La reina se había hecho atar a la pierna Una aetita Una piedra a la que los antiguos atribuían propiedades antiabortivas Y es verdad Si una dama se ata a una pierna Una aetita Estará a salvo de cualquier aborto Y todo funcionó perfectamente En aquellos tiempos la corte residía en San Paul No lejos de la bastilla Que recién había sido construida Estaba fresca todavía Carlos V prefería el palacio de San Paul al Louvre Demasiado austero para su gusto San Paul había sido edificado para complacer a la reina Allí vivían alegremente Rodeados de pocos cortesanos y de muchos bufones Les gustaban, les divertían los bufones Pero entonces aparecieron aquellos problemas de la consanguinidad Que tanto se temían Poco tiempo después del nacimiento del delfín Carlos Juana empezó a dar muestras De ligeros desequilibrios mentales A veces era presa de crisis Que según la crónica la hacían volverse un poco rara Gateaba por los corredores Es un poco raro eso Salvo Algunos momentos en que gatear por los corredores Es considerado razonable Incluso deseable Pero ella Deseaba, no, gateaba En cualquier momento No por ejemplo cuando estaba jugando con el rey Sino a las 12 del mediodía Cuando los corredores estaban llenos de ministros También padecía ataques de risa Que la sofocaban Y cuando se enfurecía Tiraba los muebles por la ventana Pero como esos ataques eran pasajeros Nadie prestó demasiada atención ¿Quién va a prestar atención? A una mujer Que después de todo no hace gran cosa Gatea, se sofoca de risa Y tira al ropero por la ventana del quinto piso Un día en 1373 La reina Sufrió una crisis Que sí impresionó a todos Esta vez sí Se arrastró por el suelo Dando alaridos Ajá Golpeó al bufón A uno de sus bufones Que salió rajando ¿No? Y este Y se pudo asistir al espectáculo De una reina En pleno ataque de alienación Diciendo cosas incoherentes Ante sus nobles Carlos V abandonó la sala del consejo Y corrió al lado de Juana Y la encontró Con las faldas por encima de la cabeza Entregada a un simulacro obsceno Que lo consternó Y con palabras suaves Y mucho cuidado La fue llevando apartadas en los talones Hasta su habitación Y allí la visitó un médico Y el médico dijo que la reina Probablemente estaba embrujada Ah, sí El facultativo lo dice Sí, sí, sí ¿Cómo no? Un psicoanalista De aquí a esa época Entonces muy deprimido El rey Carlos Se mandó a una peregrinación Juana permaneció en su locura Durante un año Después poco a poco Recobró la razón Este Y el rey contento Por esa recuperación La amó mucho Y Juana quedó embarazada Naturalmente Y murió de parto En la primavera de 1377 Pero entonces Se detonó la locura de Carlos Cuenta Christine de Pizan En el libro Que se llama Libro de gestas Del buen rey Carlos Que se volvió tan triste Que dejó de ocuparse De los asuntos de Estado Y nunca más Lo vieron sonreír Carlos V No solo abandonó Los asuntos de Estado Entró en una Melancolía Poblada de llantos Y de rezos Encerrado En la capilla De St. Paul Incapar De sobreponerse al dolor Murió Tres años Después de Juana En 1380 A los 43 años De edad Esa locura Dicen Continuó Con el rey Carlos VI Pero esa es otra historia Otra historia que ya hemos contado aquí El pobre Carlos Este Que fue abandonado En una celda Sin nadie que se ocupara de él Hasta que Una muchacha Lo quiso bien Lo limpiaba Lo afeitaba Y jugaba con él A los naipes Y fue el que trajo Los naipes A Occidente O uno de los que trajo Los naipes A Occidente Le habían enseñado Un juego Que los Que se había traído Desde las cruzadas No los trajo él En realidad Fue uno de los primeros Que jugó Como le gustaba mucho Después mandó a hacer Unos Unos juegos de naipes Muy lindos Y tuvo que ver Con Con que ese juego Se pusiera de moda O esa colección de juegos Pero estaba más loco Que este todavía Así que Eso era atribuido Al casarse demasiado Entre parientes Pero lo que pasa Es que Las dinastías europeas No eran tantas Y Ya todo era medio pariente No había más remedio Que casarse con un pariente Si uno quería casarse Con una princesa Si uno no era rey Quería casarse Con una princesa Si querías casarse Con la Con la planchadora Que es lo que yo hubiera hecho Si Fenómeno Pero si vos querías Una princesa Seguro que era tu prima Y ya se sabe Lo que es casarse Con la prima de Hugo Te volvís loco Te lo digo Porque yo conozco A muchos Que se han casado Con mis primas Pobre muchacho Bueno ¿A quién quieres dedicar esto? A la chica Que cuidó a Carlos VI Si A la de la otra charla A la de la otra charla Que en esta Al pobre Carlos V Que estaba Si Pobrecito Que iba de tristeza Pobre Y a las primas De otro ¿De qué otro? De cualquier otro Ajá Las primas ajenas Son siempre mejores Que las de uno Bien Hemos ido a la discoteca A ver si conseguimos Algún disco Y nos han dado Un tango de Astor Piazola Una obra de Astor Piazola Que se llama La misma pena Yo creo que Siempre es la misma pena Las penas que sufrimos Parecen de distinta naturaleza Y a veces son detonadas Por distintos hechos Pero son la misma pena Son la misma pena Usted me dirá ¿Cuál es esa pena? Puede ponerle El nombre que quiera Más o menos Es así Lo que deseamos No sucede Usted puede llenar De eso También puede llamarla No somos Infinito Somos mortales Esa es la pena Que me dirán Que si yo fuera oriental La pena sería otra Pero la pena Es el deseo ¿Cierto? ¿No? Los orientales Lo resuelven Aniquilando el deseo Y los orientales Tratando de cumplir Ambos fracasan Me parece Si 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 por eso Yo creo que Vivir es penar No le quepa ninguna duda No estoy diciendo Este Poesía barata Eso si Pero está bien Advertirlo a tiempo Y no empezar a A quejarse Cuando uno lo descubre Bien Si 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 Eso Son las reglas del juego Es así Vivir es morirse Que lindo que es Si No lo estás dando en esto Como era eso Mire que lindo Que sencillo Vivir es morirse Diciendo mentiras Vivir es un sueño Que es como esta la vida Vivir sin querer Es vivir sin amor Es irse muriendo De pena y dolor Y después sigue Contando la historia Que cantamos ¿No? Bueno Pero no vamos a escuchar Ese tango Que se llama Traicionera Y como no hay traiciones aquí Vamos a escuchar La misma pena Es este Un tango de Piazzolla Que será interpretado Por Aquiles de Leviño En solo de Piazzolla Adelante Sa additione Verso Blazuela Vamos a смотрите La otra Para la spate же Ahora Vamos a encontrar paquiles Hoy Ver Ya Toda la Toda la Toda la Toda la Gracias por ver el video.